Desde el aire una tranquilidad pocas veces vista en la llamada zona cero. Antes de llegar a ese paso hubo bastante más de lo mismo. Meses de enfrentamientos y reuniones varias, alguien propuso una idea. ¿Qué pasaría si en vez de esperarlos siempre en el mismo lugar, aguantarlos, aparecemos de sorpresa por todas las calles que llegan hasta ese punto? Acá la respuesta. Y la primera línea avanzó, 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 empezó a tirar piedras. De repente aparecen todos los carabineros con guanaco, zorrillo. Y no se dieron cuenta que por el otro lado de la calle venía otro contingente de carabineros y atraparon a un montón de la gente de primera línea. Es primera vez que veo esa actuar de carabineros. Felicidad en el audio supuestamente enviado por una vecina al resto de su comunidad. Cámaras corporales en las que queda demostrado que la idea expuesta al principio dio buenos resultados. Los detenidos que hubo hoy día no son manifestantes, son delincuentes, son personas que estaban lanzando piedras, lanzando objetos contundentes a carabineros con la intención de dañarlos. Estaban dañando el entorno y quitándoles el derecho a vivir en paz y en tranquilidad a nuestros vecinos. Varios ángulos para ver la sorpresa y desesperación de quienes este martes integraron la llamada a primera línea. No sabían por dónde escapar. Todas las posibles salidas estaban ocupadas por personal de carabineros. Obvio que algunos libraron, otros ya quedó establecido que fueron detenidos 62 personas en total. Desde el gobierno valoraron la implementación de la nueva estrategia. Tuvimos asesoría nacional de expertos, pero también internacional, de policía extranjera, donde estudiamos y evaluamos qué cosas no nos estaban funcionando y qué cambios teníamos que introducir para poder ser más eficaces en el control del orden público. Y creo que ayer hubo una buena noticia. Tuvimos una cantidad relevante de detenidos que fueron puestos a disposición del tribunal por parte de la fiscalía y esperamos que esos procesos lleguen a buen puerto. Eso significa que haya sanciones. De los 62 detenidos, el Ministerio Público decidió que 44 fueran formalizados. Audiencias que se extendieron durante gran parte de la jornada. La imputación, desórdenes públicos. 16 menores de edad escucharon los cargos que existen en su contra. Todos ellos quedaron en libertad. Llegaron de la nada, pues si uno está al medio y aparece uno acá, acá, acá y ahí nos quedamos encerrados. Están luchando por todos nuestros derechos. O sea, al final ellos son los que están quedando más perjudicados en esto. Están quedando con papeles antecedentes. Fue una soprana muy loca. Como habíamos visto algo así igual. Pero menos nadie salió tan lesionado y no se pasaba mucho. Pero es primera línea. Junto con las detenciones, carabineros también recuperó escudos, máscaras, ondas, rodamientos de acero y bolas de vidrio. La encerrona hecha a la primera línea es inédita. Trajo consigo también datos que permiten ir perfilando a algunos de los que suelen enfrentarse a carabineros. El menor de los detenidos tiene 14 años. El mayor, 40. Los antecedentes que más se reviden, desórdenes, hurtos y, escuche bien, violencia intrafamiliar. 28 son personas adultas, 16 menores de edad. Algunos de ellos con antecedentes penales, me refiero a los mayores. Y otros con personas con detenciones anteriores por hechos similares, como desórdenes públicos y alteraciones en general al orden público. Tanto más se puede obtener de un procedimiento. De los 44 detenidos, 13 registran condenas anteriores, 11 tienen vinculación con barras bravas, 5 no registran estudios, 5 son extranjeros. Los mayores de edad detenidos por desórdenes públicos de ser encontrados culpables arriesgan hasta 541 días de cárcel, cometen delitos y a ellos los van a seguir persiguiendo.